Si quieres declararte a la mujer de tu vida. Si quieres conocer historias de amor increíbles y escuchar a grandes artistas. ¿Quieres participar en divertidos concursos y ganar grandes premios? Entonces quieres que viva el amor. ¡Estén pendientes porque pronto gritaremos todos ¡Viva el amor! No te lo pierdas, este sábado 10 de febrero a las 6 de la tarde por el Canal de las Estrellas.